Tweet, mayor que, mayor que Atlético saca un punto en duelo contra el Valencianota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que Atlético saca un punto en duelo contra el Valencia el argentino Ángel Correa anotó el primer tanto del partido en la primera parte, 26, y empató para los locales Rodrigo Moreno al inicio del segundo tiempo, 56. El Atlético de Madrid, que tratará de pelear por el título de Liga con Barcelona y Real Madrid, empató a un gol en su visita a Valencia, otro equipo que tratará de entrar en la lucha por los puestos de Champions. El argentino Ángel Correa anotó el primer tanto del partido en la primera parte, 26, y empató para los locales Rodrigo Moreno al inicio del segundo tiempo, 56. El de Mestalla fue un partido emocionante y muy vistoso para el espectador, entre dos equipos que quieren disputar los primeros puestos de la clasificación y que demostraron tener argumentos para plantar cara al tradicional dominio de Barcelona y Real Madrid. El Valencia comenzó dominando el duelo y tuvo las primeras ocasiones, en las botas de Daniel Guas V y Carlos Soler, XXI, aunque fue el Atlético el que acabó abriendo el marcador. El equipo dirigido por Diego Simeone, que llegaba al debut liguero con el título de la Supercopa Europea logrado el pasado miércoles en Tallín contra el Real Madrid, 4-2 en la prórroga, se adelantó cuando Correa aprovechó un fantástico pase entre líneas de Antoine Griezmann para superar al arquero brasileño Neto poco antes de la media hora de juego, 26. Diego Costa podría haber aumentado la diferencia, con un disparo colocado que en esta ocasión Neto sí pudo desviar a córner, 32. Golazo moreno el Valencia volvió a entrar en el partido a los 9 minutos del segundo tiempo, cuando Rodrigo controló con el pecho un centro desde la derecha de Condorpía, al que no llegó Diego Godín, y superó a Jano Black de una magnífica volea, 54. Tras el empate, los locales buscaron la victoria y el central brasileño Gabriel Paulista estuvo cerca de marcar con un cabezazo que se estrelló en el palo de la portería rojiblanca, 66. Los valencianistas buscaron el triunfo hasta el final y el danés Daniel Guas lo tuvo en sus botas, en una contra llevada por el belga Michi Batshuayi, que cedió al nórdico y el disparo de este lo desvió con la punta de los dedos o Black, 88. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!